El 17 de septiembre de 1884 se funda el Museo de la Plata. El 17 de septiembre de 1893 muere el doctor Mariano Acosta, jurisconsulto que fue vicepresidente de la Nación y a cuya iniciativa se debe la enseñanza de la historia en las escuelas públicas. El 17 de septiembre de 1894 muere en Asunción del Paraguay el educador, escritor y periodista José Manuel Estrada, autor de La Política Liberal bajo la tiranía de Rosas, El Catolicismo y la democracia y el génesis de nuestra raza. El 17 de septiembre de 1943 se estrena en el cine Broadway de Buenos Aires la película Zafo, protagonizada por Mecha Ortiz. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.